Bueno, para TV Sur, Canal 14, en Costa Rica, específicamente, Pérez Celedón. Ah, qué linda zona. Los saludamos al embajador de la Santa Sede, aquí en el Vaticano, en Italia, a don Federico Zamora. Don Federico, un saludo para nuestros televidentes de TV Sur, Canal 14, primero que todo. Bueno, sí, un saludo para toda la gente de esa linda, linda zona de Pérez Celedón, que me gusta tanto, de gente tan agradable. Y hoy estamos aquí celebrando, como está haciéndose en Costa Rica también, una romería para venir a adorar a nuestra Virgen de Los Ángeles, aquí en los Jardines Vaticanos. Hemos caminado desde la parroquia de Santana, más o menos, son unos dos y medio, tres kilómetros, pero un poquito empinado y con un clima un poco pesado, pero vale la pena. Aquí estamos pidiéndole a la negrita que interceda ante Jesucristo para que cuide nuestro país, que cuide la bella zona y la gente de Pérez Celedón, a quienes les tenga un gran aprecio. Muchas gracias por estar con nosotros. Ok, muchas gracias a usted, señor embajador, y también un saludo para nuestros amigos de Anacri, esta comunidad hermosa de picos costarricenses, que están aquí, trabajando por nosotros y para nosotros. Justo son de esa zona, son fundadores de una gran ciudad ahí, muy representativa, y pues siempre nos acompañan a nosotros, siempre nos acompañan tan lindas, que nos acompañan tanto, que nos promocionan nuestros eventos, siempre están muy cercanos a la embajada. Muchas gracias. Y son de esa misma zona, linda, de Pérez Celedón. ¿A quién está la gran promotora? Gracias, sí. Gracias por el invito que nos hizo. Es un honor poder estar aquí con ustedes y compartir con nuestra Virgen de Los Ángeles, a nuestra protetora de Costa Rica, de todos nosotros. Gracias. Gracias por invitarnos a esta hermosa actividad y a hacernos pasos. Gracias. Como parte de la celebración, a los asistentes les regalaron estos detallitos. Esta es una lamparita que se va a mantener encendida hasta la noche, para, sí, paralelamente celebrar esta gran fiesta a la negrita Santa Patrona de Costa Rica, la Virgencita de Los Ángeles y, bueno, desde Italia, los chicos se unen a esa celebración. Así que durante toda la tarde de aquí y noche se mantendrá encendida para hacer una celebración paralela.